Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de sensibilidades de Fortnite El día de hoy les traigo una sensibilidad que en los comentarios me han estado dejando bastante Inclusive la petición que les hice me dijeron que la sensibilidad que les trajera próximamente Fuera la de Tifue Pues bueno esta es la sensibilidad de Tifue Yo en si casi no le entiendo a las configuraciones de PC No he jugado con teclado, no he jugado en PC ni nada de eso Pero trataré de explicarles toda la configuración que tiene Tifue en su computadora o en su PC Como ustedes lo llamen Así que chicos vamos directo con la sensibilidad de Tifue Pues bueno como lo están viendo aquí en la pantalla La sensibilidad de Tifue en X y Y en la construcción tiene 0.100 En las dos chicos X y Y 0.100 En la sensibilidad de apuntar tiene 700 y en la sensibilidad de mira tiene 550 En la sensibilidad de construcción y edición me parece que la tiene a máximo Eso no lo mostró solamente pude ver que en construcción la tiene a máximo chicos a 2000 Y pues bueno a continuación estarán viendo las demás ajustes, configuraciones de Tifue Lo que sería el brillo, el volumen de la música, lo que sería los colores chicos Pues bueno eso es lo que los dejaría a continuación en las capturas que logré hacer Así que chicos déjenme saber aquí en los comentarios que sensibilidad quieren ver en el canal Para que yo la investigue y yo se las traiga Hasta la próxima amigos, adiós, bye ¡Suscríbete al canal! Si quieres ser todo un pro y ganar muchas pero muchas partidas en Fortnite No olvides suscribirte y dejar tu hermosísimo like y comentario en este video chicos Hasta la próxima, adiós